La Santa Eucaristía llega a tu hogar. Vive y celebra la Santa Eucaristía. Hoy te quiero contar Jesús, amigo. Todos los martes a las 7 y media de la mañana por Juan de Castellanos, emisora que puedes escuchar en Boyacá, por medio del dial en 105.4, en la FM y en todo el mundo a través de jds.edu.co. O Línea Inclinada Emisora. Recuerda que puedes escucharnos en la aplicación TuneIn buscando Juan de Castellanos. Todos los martes podrás vivir la Santa Misa. Presidida por el padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. En segundos iniciaremos con la transmisión de la Santa Misa. Ya se encuentra aquí el padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra, a quien le queremos decir padre, muy pero muy buenos días. Muy buenos días, Uriel, Paula, buenos días, Mauricio. Con la alegría de poder iniciar esta santa jornada en las manos de Dios, les invito a todos ustedes, mis queridos oyentes, para que celebremos con inmensa fe, con inmensa alegría, nuestra Sagrada Eucaristía. Es el momento sublime del día, momento sublime para cada uno de nosotros, el encuentro personal con Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, vivo y real entre nosotros. Por eso les invito para que con inmensa alegría iniciemos cantándole a Dios, el que nos regala la voz, el que nos regala todo lo que tenemos. Vamos a darle gracias con este bonito canto. Iniciemos con mucha fe estos sagrados misterios. En silencio les invito para que coloquemos en las manos de Dios nuestras intenciones, nuestras necesidades, lo que hay en nuestro corazón, y todo ello, según la voluntad de Dios, Él haga a nosotros lo que más nos convenga. Iniciemos con alegría. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy nuestra Madre Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora, la Virgencita de los Dolores. Vamos a rogarle a Dios, tenga misericordia a nosotros, tenga perdón, nos perdone. Que tantos momentos difíciles, tantos errores, tantos malas decisiones que hemos tomado en la vida, podamos recibir la misericordia de Dios. En silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Y decimos juntos. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y errores, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que quisiste que con tu Hijo, exaltado en la cruz, estuviera la Madre, compartiendo su dolor. Conceda a tu Iglesia, que asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo, a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, el autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extiendo un caluroso saludo para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, los que a esta hora de la mañana nos damos cita para celebrar con inmensa alegría nuestra Sagrada Eucaristía. No hay momento más grande, no hay momento más sublime, y no hay momento para llegar tan alto como lo es celebrar estos santos misterios. Alguna vez una señora me preguntaba, Padre, ¿cómo será el cielo? Y yo le decía a su merced linda, no lo sé, lo único que sé es que en el cielo nos vamos a encontrar con Jesús cara a cara. Y como tú vivas la Santa Eucaristía, así mismo vamos a imaginarnos el cielo. Porque en el cielo estará Jesús esperando por nosotros, como lo está en la Santa Eucaristía. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando celebramos la Sagrada Eucaristía, es el momento sublime para encontrarnos con Jesús cara a cara. Para tener un espacio lindo, un momento hermoso, y compartir un momento, un poquito de cielo aquí en la tierra. Por eso extiendo ese abrazo grande, ese saludo inmenso para todos ustedes, quienes en este momento nos damos cita para celebrar lo más grande que podemos tener, los sagrados misterios, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y con este bonito saludo y esta invitación para todos ustedes, yo quisiera, mis queridos, que reflexionáramos este hermoso evangelio que nos regala nuestra Madre Iglesia para esta jornada. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Universal la fiesta de Nuestra Señora, la Virgencita de los Dolores. Y esta fiesta grande, inmensa, la celebramos en un contexto donde la Virgencita está viendo cómo padece Jesús. Es el momento cuando Jesús está muriendo en la cruz, cuando está siendo crucificado, cuando está derramando su sangre por nosotros, y María Santísima está a los pies de la cruz llorando amargamente. Está sintiendo los dolores más grandes de su corazón porque está viendo cómo está sufriendo su Hijo y cómo está muriendo por nosotros. Por eso celebramos esta fiesta, por eso escuchamos en el Evangelio que a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, estaba María. Estaba ahí acompañándolo en los momentos más duros para Jesús, ahí estaba su mamá. Ahí estaba la Madre de Dios, precisamente dándole fuerza, pero también sufriendo con Él y compartiendo con Él su dolor. Por eso, hoy mis queridos hermanos, yo quisiera que reflexionáramos algo muy lindo de la Virgencita, y es su compañía permanente para con nosotros. Nuestra Madre desde el cielo nos da la muestra grande que con Jesús lo acompañó hasta el último momento de su vida. Por supuesto que ella lo llevó en su vientre, por supuesto que María le dio a luz en ese pesebre, en un humilde pesebre, y desde el momento de la concepción, María comenzó a padecer ya con Jesús. Recordemos cómo desde el momento de la concepción, cómo comenzó a ser rechazada por el mismo José, por San José, pero no era porque San José quisiera, sino porque resultó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y desde ese momento comenzó de pronto a sentirse despreciada, comenzó a sentir dolor por la criatura que llevaba en su vientre. Y desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte de su hijo, nunca ella dejó de pasar dolores, porque Jesús siempre fue perseguido, porque Jesús de pronto siempre padeció burlas, padeció momentos difíciles en la tierra, y la única que lloraba con Él era su mamita, era María Santísima. Por eso, mis queridos, veamos cómo María acompañó a su hijo Jesús desde el momento de la concepción, por supuesto, hasta el último suspiro de su vida, y no fue fácil para María. Ella sufrió mucho por acompañar a Jesús, sufrió demasiado por acompañar a su hijo. Y con esto yo quiero decirles, mis queridos, no nos sintamos solos porque la protección de María es constante. No nos sintamos solos porque María Santísima está con nosotros a todo momento, en todo lugar y a toda hora. Desde el momento de la concepción de cada uno de nosotros hasta nuestra muerte, María siempre está con nosotros, siempre lo está. Y por eso escuchamos en el Santo Evangelio, cómo Jesús le dice al discípulo, discípulo, ahí tienes a tu madre. Y le dice a María Santísima, mamita, ahí tienes a tu hijo. Es en el momento de la cruz, cuando nosotros recibimos a María Santísima como nuestra madre. Es ahí cuando Jesús dice, yo me voy, pero ustedes discípulos no van a quedar solos. Ahí les dejo a mi mamá, que desde ahora va a ser la madre de ustedes también. Y por eso dice el Evangelio, y el discípulo tomó a María y la llevó a su casa, la llevó a vivir con él, porque la tomó como su verdadera mamá, como la mamá de Jesús, la mamá del mundo entero, la mamá de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, acojamos hoy a María Santísima como nuestra madre, como nuestra madre del cielo. Es ella la que nos protege y acompaña siempre. En este momento, viene a mi recuerdo todo el sacrificio que hace una madre por nosotros. Viene el recuerdo del sacrificio que una madre terrenal hace por sus hijos. Y por eso la mamita terrenal dice, yo por mis hijos doy la vida. Yo me saco el bocado de mi boca para darle a mis hijos. Yo aguanto hambre, pero que no aguante hambre mis hijos. Yo prefiero pasar necesidades, pero que mis hijos no sufran. Eso dice una mamá terrenal, eso dice nuestra mamita acá. ¿Qué más no hará nuestra madre del cielo por nosotros? Si eso lo hace una madre que es terrenal, que es humana, que es igual a nosotros en nuestra dignidad, en nuestra humanidad, ¿qué no hará una madre del cielo? ¿Qué no hará nuestra madrecita por nosotros, su santa protección, su compañía permanente? Por eso, mis queridos hermanos, hoy quiero que nos acogemos a las manos de María. Hoy quiero que recibamos a María una vez más en nuestros hogares. Hoy quiero que le abramos nuevamente nuestro hogar, nuestras puertas de la casa a María y la dejemos entrar. Pero más que las puertas del hogar, tenemos que abrirle una vez más las puertas de nuestro corazón. Y hoy la vamos a acoger como nuestra madre. Hoy vamos a decirle, madrecita linda, en ocasiones nos olvidamos de ti, pero hoy reconocemos que Jesús nos la dejó como nuestra mamá para que nos acompañara siempre. Él se fue, pero nos dejó la presencia de María entre nosotros. Por eso, mis queridos, primera invitación inmensa, acojamos a María como nuestra verdadera madre. Todos los días celebremos nuestro santo rosario. Es el saludo a mamá. Todos los días nosotros, cuando tomamos el celular, los que estamos un poco lejos de nuestra madre, tomamos el celular y la llamamos para ver cómo está, para recibir su bendición. Cómo podemos llamar a María, cómo podemos tener el encuentro con María Celestial por medio del santo rosario. Por eso les invito todos los días a hacer nuestro santo rosario, celebrarlo con mucha fe en familia. Y recordemos que cada vez que tomamos el santo rosario, es un escaloncito más cerca que estamos al cielo. No hay camino más rápido para llegar a Jesús que el camino de María Santísima. Quiero dejarles esa invitación grande, mis queridos hermanos. Acojámonos en las manos de María linda, de nuestra madre celestial. Pidamos su santa protección. María, hoy la reconocemos y hoy celebramos en esa vocación de Nuestra Señora de los dolores, porque sufrió por su hijo y porque sigue sufriendo por nosotros. Pidámosle a ella que cuantas veces caigamos, nos ayude a levantar. Y si mil veces caemos, que mil veces esté ella presente para darnos su mano, para su protección, su intercesión, y podamos continuar la vida. Mis queridos hermanos, mil bendiciones para todos. María Santísima nos siga protegiendo, nos siga intercediendo por nosotros. Y recordemos, mis queridos, que en las manos de Dios, la vida es mucho más fácil. En las manos de María, siempre tendremos una muy linda intercesión. Sigamos celebrando con inmensa alegría nuestra Sagrada Eucaristía y dejemos que esta jornada estemos protegidos hoy y siempre también bajo la protección de nuestra Madrecita del Cielo. Continuemos celebrando nuestra Sagrada Eucaristía. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Dios de misericordia, las súplicas y las ofrendas que ofrecemos para gloria de tu nombre, en la veneración de la bienaventurada Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como Madre Amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de nuestra Madrecita del Cielo, en su advocación de Nuestra Señora a los Dolores. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Agú, Gabriel Ángel Villabaos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, consédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo, que nos ama tanto, démonos un fraternal saludo de paz. Él perdona el pecado del mundo, Él perdona el pecado del mundo, Él perdona el pecado del mundo, el Cordero de Dios viene ya, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Queridos amigos y hermanos, aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibamos a nuestro Señor, a Jesús, a Eucaristía, a nuestros hogares, en nuestro corazón. En este momento les invito para que hagamos nuestra oración personal, recibamos nuestra comunión espiritual. Es el momento para encontrarnos con Jesús, para hablarle, sabiendo que está aquí, allá en sus hogares, está entre nosotros. Hagamos nuestra comunión espiritual, elevemos nuestra oración que nace de corazones enamorados de Jesús. Dios está aquí, está aquí, es tan cierto como el aire que respiró, es tan cierto como la mañana se levanta, es tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír, es tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda. Dios está aquí, nos manda su mensaje de amor, nos manda su mensaje de amor, Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor, por medio de su espíritu de amor. Amén. Oremos. Al recibir el sacramento de la eterna redención, te suplicamos, Señor, que al recordar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos en nosotros el favor de la iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acojámonos bajo la protección de nuestra Madrecita del Cielo, roguemos su santa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanos, no olvidemos celebrar todos los días nuestro santo rosario, celebrar nuestra Sagrada Eucaristía, en estos momentos todavía de pronto por los medios de comunicación, roguemos a Dios que poco a poquito vayamos dándole apertura a todos nuestros templos, nuestras iglesias, para poder tener ese encuentro personal con Jesús. Lo que hay en el corazón debe hacer mucho amor a Jesús, y debemos encontrarlo en cualquier momento y buscarlo en cualquier hora del día. Dios les bendiga, les proteja, les acompañe, que todo lo que hemos pedido en nuestra Sagrada Eucaristía, según la voluntad de Jesús, lo podamos recibir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestras familias, y nos acompañe siempre. Amén. Con la protección de María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora a los dolores, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido día para todos. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Son las ocho de la mañana con nueve minutos. Los ocho de la mañana con nueve minutos en la emisora Juan de Castellanos. Y de esta manera nosotros finalizamos la transmisión de la Santa Misa. Gracias al Padre Carlos Eduardo Castiblanco Sierra, quien viene aquí de manera presencial y celebra la Santa Eucaristía de los estudios de nuestra radio universitaria. Recuerde que son todos los martes a las siete y treinta de la mañana y todos los días de lunes a viernes también les tenemos un espacio con el evangelio del día y el mensaje del momento a través de Camino con Jesús todos los días a las siete de la mañana. Son las ocho de la mañana con nueve minutos. Nosotros de esta manera nos despedimos y les invitamos para que ustedes sigan en la buena sintonía del dial 105.4 FM y también a través de la internet como jdc.edu.co, línea inclinada, emisora.